Señores, señores, último bloque y lo bueno se hace esperar. Es una frase que quedaría bien en el día de la fecha. Ya está aquí con nosotros. La señora, señorita. Olga Liliana Reynoso, ¿qué haces más? Hola, señor Ramiro, señorito Ramiro Marzicani. ¿Cómo va? Ahora me calmo. Ahora estás más tranquila. Sí, pero tuve muchos problemas para llegar. ¿Y la vida es así? Sí, el avión, el helicóptero, el piquete, todo eso me topé en el medio. Vos decís que es un tema de que faltan... No, ¿cómo se dice? Donde va el helicóptero arriba de los edificios. Sí. ¿Helipuerto? Helipuerto. Helipuerto. Claro, no tenía cómo aterrizar, así que sobrevolaba, sobrevolaba. Decís que la zona es linda, se ve el verde. Entonces, me fui relajando, digamos. Bueno. Tuve el punto de tirar la escalera y bajarme en el aire, pero hace mucho que no practico. Iba a ser bravo. Che. Por suerte nunca me tuve que escapar en un helicóptero. Uf. Eso es bravo. Debe serlo. A Fernando de la Rúa no le gusta el comentario. Sí, a Isabel Perón tampoco. Uf, mirá. Sí. Bueno, cambió un poquito el estudio. ¿Te gusta? ¿Estás cómoda? Estoy fascinada, digamos. Bien. Cambió muchísimo, muchísimo. Y es como mucho más cómodo, mucho más holgado. Tiene más lugar. Mejor la luz. No tenés que levantar las manos. Soy inocente, soy inocente porque te ponen el reflector. Claro. Bueno, está genial. Bueno, me alegro. Che, bueno, hoy vamos a hablar de Pachi. 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 ¿Se dice Pachi? Y es vasco. Es vasco, sí, claro, pero es vasco. Por ejemplo, yo tenía una prima, prima hermana de mi vieja, nacida. ¿Se murió? Sí. Porque sí tenía. Sí, sí, sí. Y sí, era de la edad. ¿Tú supongas lo ibas a decir? No. Supongo porque no tuve más noticias. Ah, ah. Pero por la edad, mi amor era contemporánea de mi vieja. Claro. Así que seguramente. Bien. Bueno, ella era Merche. O sea, Mert, la T, X, E, que es la abreviatura de Mercedes. Claro. Bueno, pero ¿cómo le decían? Merche. Porque en vasco, la T, X, hace la C, H, nuestra. Bien. Sonido C, H. Entonces, Pachi. Pachi Andión. Andión. Que tiene acento. Sí, señor. ¿Quién es Pachi Andión? Abrimos el juego. Claro, para los chicos jóvenes, un ilustre desconocido o ni siquiera ilustre. Simplemente desconocido. Y para nosotros es una persona maravillosa, un cantante extraordinario que además corroboró con su propia vida, con su ejemplaridad, esto que te estoy diciendo de ser buen cantante. Era buena persona, con ideales, con valores, con principios. Bien. ¿Por qué lo traigo hoy? ¿Por qué? Y bueno, mirá, en realidad alguien me hizo llegar una canción, un video, un video de él, que para mí era así como un hit, como el top, top, top de las canciones de Pachi Andión. Ahí lo estamos viendo. Yo lo seguía cuando era joven porque el tipo cantaba música pesadita, con letras así bastante, como se llamaba en aquella época, de protesta. Ajá, sí. Pero después fue cambiando su estilo y empezó, sobre los últimos años, empezó a bajar el tono, digamos. Se volvió más romántico, tal vez, y eso. Pero que tiene que ver con la vida también, ¿no? Que la gente por ahí va cambiando un poquito lo que piensa, lo que siente. Obvio, obvio. Es válido. Yo no soy la tipa que tiraba Molotov en los 70, 80. No, nada que ver. A mí me gusta la música melódica, estar en contacto con la naturaleza, escuchando esa melodía suave que me hace masajes al alma. Nada que ver, nada que ver. La velicosidad la metí junto con la protesta inútil, con la queja inútil. Me gusta eso, queja inútil. Sí, totalmente. ¿A qué te referís con queja inútil? A la gente quejosa. A la gente quejosa, que ve siempre lo negativo. Cuando llueve, dice, quiero que las que es feo que llueva. Cuando hace calor, dice que es jodido que haga calor. Sí, en el barrio decimos algunas cosas sobre esa gente. Decílas. No puedo. Pero te voy a decir un, digamos, un equivalente. Ok. A esa persona no hay pastito que le venga bien. Ah, claro. No hay toronja. No, pero la toronja es una fruta. Sí, también, también. Pero bueno, suena igual. Esa jota suena terrible, ¿viste? Fuerte, muy fuerte. Viste que ahí, bueno, lo decía Fontana Rosa, que los cubanos no fueron más exitosos con la revolución porque ellos no dicen mierda, dicen mielda. Y entonces la fuerza de la R es lo que los debilitó. O sea, el no usar la fuerza de la R los debilitó. Los debilitó. Exacto. Y es cierto, es cierto. Hay palabras que, por ejemplo, el apellido, mi apellido, tiene muchísima polenta. Porque yo soy reinoso. ¿Te das cuenta? Sí, igual me lo dividiría en rey, no, so. Tengo tres ahí para pelear. Sí, sí. El primero es el más fuerte. Y la O también es una vocal. Porque mirá, reinoso. Es como que te clavo tres de uno. Y la S, te guillotina. Te guillotina. Bueno, ¿qué pasa con Pachi? Bueno, Pachi, Pachi. Me llega, como te digo, esa canción ícono para mí, muy significativa en mi vida. Pachero, Pachi, lo estoy viendo ahí. Sí, sí, Pachero. Que se llama El Maestro. Y que yo utilicé muchísimas veces en actos escolares. Estudiamos la letra. Porque realmente es maravillosa la descripción que hace de la profesión del maestro, ¿no? De lo que es un maestro. Y de cómo, cuando realmente el tipo lucha por causas justas, que van más allá todavía de lo de la docencia, ¿no? Pero hay una parte maravillosa donde dice que los padres y las autoridades se quejaban porque este tipo les enseñaba a los chicos los versos de un tal machado que había terminado exiliado. Y que además, cuando les hablaba de guerras, nunca les hablaba de quién había ganado. Siempre decía que nadie ganaba en una guerra. Y, viste, los padres no entendían esto. Claro, claro, claro. ¿Cómo no hay blanco y grises? ¿Qué pasa? Claro. ¿Cómo la guerra es perdedora en realidad? Claro. Nos hace perder a toda la humanidad. Y bueno. Muy bueno. O sea, que era un revolucionario, digo, a su manera. Pero absolutamente, te digo. Sus letras eran muy fuertes en el sentido de que te golpeaban la cabeza, te la abrían, ¿me entendés? Bueno, pero es un poco tu estilo también. Ahora, pero cuando dabas clases. Cuando daba clases y ahora también en el sentido profundo, ¿no? En el sentido muy profundo, porque, como te digo, mi postura ha cambiado en cuanto a que yo busco y procuro la calma, la paz, la armonía espiritual, pero frente a la injusticia voy a reaccionar como una leona en celo. Claro. Eso no importa los años que tenga. Y recién estaba hablando antes de venir para acá con un muchacho de UNICEF y hablábamos de la niñez desamparada y yo le decía que es una de mis obsesiones, ¿no? De verdad, de todas las atrocidades que ocurren en este mundo, probablemente una de las que más me desespera es el tema del niño en la calle, del niño maltratado, ultrajado, olvidado. Bueno, me desespera. De verdad me desespera. Me hace muchísimo daño. No sé de qué sería capaz si agarrara a uno de estos sátrapas metiéndoles una mano a los pibes, ¿no? ¿Qué temas? Me vuelve loca, me vuelve loca. Bueno. ¿Estábamos hablando de Pachi? Sí. Todo tiene que ver con todo porque al final él hablaba en esa canción del maestro, del maestro que estaba a favor de los chicos. Sí. Que es exactamente lo que estoy diciendo yo. Yo estoy a favor de los chicos. Bien. Bueno. Pero a mí me pasaron cosas personales con Pachi. Ajá. Sucede que en el año 81 yo estaba en Europa. Bien. Mi primer viaje. Uf. Y... Qué momento. Cuando llego a Madrid me entero que en ese momento estaba en cartel la ópera rock Evita, versión española. con Paloma San Basilio haciendo el papel de Evita. No recuerdo al actor que hacía de Perón porque no era conocido. Claro. Y Pachi haciendo del Che Guevara. O sea, lograron en la ficción unir personajes que en la vida real no se encontraron. Porque Eva y el Che no se encontraron. Pero en la obra de teatro, en la ópera rock en realidad, sí aparecen, sí están juntos. Bien. Y bueno, Pachi hace el personaje de... Pachi que tiene una pinta de galán. Estoy viendo imágenes, la estamos viendo en pantalla. Yo te estoy hablando y recuerdo la imagen con el uniforme de Fajina Verde de los cubanos a Pachi haciendo del Che. Claro. Y cantando canciones revolucionarias absolutamente. Totalmente. No te das cuenta, no le pueden dar el papel del Che a cualquiera. No. A un gato, a un Scaricat. A un Scaricat no le pueden dar. ¿Ahora qué sería eso? Un gato asustadizo. Es excelente cómo combina palabras en inglés, historias verdaderas y historias personales trayendo a Pachi. Solamente a Pachi. Bueno, por eso sabía que era importante. Pero esperate, porque falta la frutillaza del post. Bien, me gusta que falte algo. Bueno, yo obviamente me enamoré de todo, ¿no? Este, de la ópera rock, de los actores. Lloré como una loca. Fui sola. Fui sola porque todos mis compañeros, que eran absolutamente tan argentinos como yo, les importó un pepino ir a ver una ópera rock que hablaba de nuestro país. En otro país. En otro país. Y que estaba de moda y que era todo un boom y demás. Esto era 80 y 1. Enero, más o menos, enero, febrero del 81. Bueno, yo había sacado la entrada cuando llegué, como te digo, a Madrid. Después seguimos el tour, recorrimos 10 países europeos. Y a la vuelta, cuando ya nos quedaban los últimos días antes de tomar el avión en Barajas para regresar a Ezeiza, ahí era cuando mis entradas tenían valor para ir a ver la obra de teatro. Te digo que hasta dudé, porque me dio miedo irme sola en Madrid de noche a un teatro, en un taxi. Y uno de los chicos del grupo me dijo, Mira, Olga, si no aprovechás esta oportunidad que quizás sea la única y última en tu vida de ver la ópera rock Evita, que vos querés ver, sos una tonta. O me dijo estúpida, no sé. O cualquier otro insulto que tenga relación con no animarse a hacerlo. No te lo pierdas. Qué loco eso, ¿no? Perdóname, pero digo, qué lindo tener siempre, estar bien rodeado. Porque la vida puede, uno mira para otro lado donde no estaba mirando y el destino de la vida de uno cambia, como es esto que estás contando. Y bueno, más o menos como que me acompañó a la vereda y sacó la mano. Sí, sí, sí. Como que nos lleves, me imagino vos llevándome a las primeras veces al jardín o a la escuela y decirme, hijo, a partir de acá, haz, haz. Bueno, cuestión que llego al teatro, además me sirve para pasar factura en otro sentido a los argentinos. Llegué al teatro 10 minutos tarde. Bien. Tuve la suerte de que me dejaran entrar, pero me perdí 10 minutos de obra. No sé si eso te dice algo. Sí, claro, que se cumplía con el horario. Algo que amo y detesto. Amo porque me gusta, yo ahora soy de ese team, antes era el team desfasado. Ahora soy el team, un minuto es la vida misma. Sí, sí, sí. Así que te perdiste los primeros 10 minutos. Exacto. ¿Y sabías de qué se trataba? O sea, ¿llegaste alguna vez a saber de qué se trataba esos 10 minutos primero? Mirá, no, no. No recuerdo. Además, pensás que fue en el 81 y tengo recuerdos nítidos de muchas cosas, pero detalles por ahí no. Bien. Bueno, me siento en mi lugar y estoy rodeada de españoles. Claro. Yo lloré del tiempo que haya durado la ópera, vamos a poner un número redondo, pero tal vez exagerado, dos horas, menos los 10 minutos que tardé, menos 20 minutos más que me acomodé, que me puse en situación y todo. Bueno, una hora y media me la pasé llorando con los ojos así y de tanto en tanto la mirada sorprendida de los compañeros de fila, que no podían entender tanta congoja, tanto llanto desesperado, tratando de que fuera silencioso, pero me bañé. Vale. Bueno. Perdón, me gusta llorar en cines, teatros, lo disfruto mucho. Es un llanto que lo elijo. Sí, es muy liberador, por otra parte. Pero el tema era que yo, además, tenía que reprimirme en alguna medida por este contexto. Claro. Porque los gallegos, los españoles, madrileños, no entendían nada. ¿Qué hace esa mujer sola y llorándose la vida mientras nosotros estamos disfrutando de una ópera rock? Qué lindo. Bueno. Ellos no sabían que yo estaba viendo la historia de mi país. Claro. En una época jodida, aparte, para el país. Sí, pero además a mí me tocan la Argentina. Y saltás. Y buena obra más, además. Buena obra. Sí, 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 sí. La Apache. Yo no la puedo comparar con las versiones que otras, hubo muchas versiones. Hubo otras versiones, sí. Sí, la de Madonna, por ejemplo, que la vino a filmar a la Argentina, estuvo en la Casa Rosada y todo, porque ella era Evita. Después, Alan Parker, creo que era el director de esa película. Después hubo versiones de ópera rock en Estados Unidos. Alan Parker, muy bien. 1996, Premio Globo de Oro, la mejor película, comedia musical y demás. Eso fue mucho después, claro, mucho después de mi viaje. Claro. Son como 15 años después. Bueno, también Ricky Martin hizo de Che Guevara. Eva, sí, sí, él hizo del personaje de Che Guevara en la ópera rock. En la versión Ricky Martin. El puertorriqueño. Exacto. El cantante, lo banco a Ricky Martin. Exacto, yo también lo re banco. Y ahora porque, no sé, qué le pasó en la cara, casi lo comen. Pero déjenlo de joder. Y además no era lo que la gente pensaba. No se había retocado. No, una inflamación. Sí, 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 sí. Por un complejo vitamínico, no sé qué, bueno. Igual me encanta, perdón, cierro este paréntesis con esto. Yo banco los momentos de hoy donde el artista levanta su teléfono, responde, se resuelve y se avanza. Sí, sí, sí. Me gusta ese juego y que el artista lo pueda manejar. Porque me imagino que yo me pongo en el lugar y te voy a molestar. Pero él, sí, pero lo remanejó porque además es un adorable, es un carismático total. Sí, sí, sí. Así que no, 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 está muy bien. Está perdonado. Bueno, sí, yo lo perdono. No me gusta la música. ¿Qué hace? A mí no me gusta ese tipo de música porque yo siempre estoy por lo más melódico y demás. Pero me gusta él, me gusta él como persona, me gusta él como manejó su identidad sexual. Me gusta físicamente, es un hombre hermoso. Me gusta cómo baila. Bueno, mira, de Pachi nos fuimos al... Bueno, y te tengo que contar cosas maravillosas de Pachi. Bueno, cuestión que yo... Claro, porque te iba a preguntar Pachi y estuvo en... Todavía no lo decís. Ahora, ya viene. Dale. Yo lo seguí admirando a lo largo del tiempo y recordando montones de cosas que tenían que ver con él. Bien. Bueno, un día, no hace demasiado tiempo, ya estábamos en el siglo XXI. En este. Exacto. Men, nos enteramos de que venía a actuar a Médano. Pachi Andión. 11 y 24. Ese actorazo que yo... Actorazo y cantante. Oh, este es tremendo. Que yo había disfrutado en España. ¿Una vez lo viste en vivo esa vez? ¿La primera? La primera en el teatro. Sí, allá. Allá. En España. Y la segunda en Médano. ¡Wow! Y además estaba tu padre. Por eso más o menos recapacito que... El señor Horacio... Olegario Horacio... No, Horacio Olegario Marzicaña. Sí, quiero decir, ya estaba enfermo, pero estaba vivo. Por lo tanto, fue conmigo, creo, con algunos amigos, no sé. La cuestión es que lo fue a saludar, se emocionó muchísimo. Viste que Papi estaba muy sensible con su enfermedad y demás. Y Pachi tuvo un gesto de tanta ternura, lo acarició, le tomó la cara con las manos. ¿Se dio cuenta del contexto y fue parte de eso? Sí, 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 fue muy emotivo, muy emotivo. Bueno... O sea, estás trayendo a un artista que estuvo cercano a la familia, entonces. Totalmente. La cuestión es que me acerco yo, también, y le digo, Pachi, es la segunda vez que te veo. La primera fue en el año 81, en el teatro... No, no, no. Desopilante. Él, los ojos así, no puede ser, dice, que me hayas visto en el teatro, no sé cuánto, en Madrid. En Madrid, viste, como dicen ellos. Y que te encuentre en La Pampa, Argentina. No puede ser, qué sé yo. Y bueno, yo le conté todo, viste, así que estuvimos charlando de la obra. Pero pará, pará, qué momento hermoso ese. Único. Porque creo que no se lo había recordado nadie en miles de años. No, 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 imaginate, imaginate. Qué argentino. No, aparte, este... ¿Cómo llega él acá, digo? Tan extraño todo, porque vos imaginate Madrid, el epicentro español, y el tipo, al siglo siguiente, viene a un pueblo de provincia en la Argentina y una mujer del público se le acerca para recordarle la ópera rock. Ahora, no sé quién lo trajo ni por qué, pero... Yo tampoco, yo tampoco. Qué golazo, digo, que lo hayan traído. Fue fabuloso. Y vos sabés algo más, y esa es la parte negativa. Estando otra vez en Europa, en el año 19, yo... Ah, claro, te iba a decir, no me entendía. ¿El año que él fallece? Te diría que estábamos en Grecia en ese momento, cuando escucho, yo escuchaba, bueno, escuchaba radios, escuchaba todo, gracias a internet. Ah, te iba a decir, no locales, no gente hablando en griego. Y... No entendés nada. Para eso poníamos la tele, y poníamos los dibujitos animados, películas, que Ema, obviamente, como ya las había visto, las seguía. Estaban absolutamente habladas en griego. Pará, esto confirma lo que yo vengo diciendo, y ahora seguís. Yo vengo diciendo que el lenguaje audiovisual y musical excede el idioma. El idioma. Absolutamente. Totalmente, totalmente. Podés apagar el sonido y entender lo que está pasando, si es audiovisual. Mañana a la mañana o el domingo. El domingo a la mañana que nos juntamos a festejar el día, el Mother's Day. Sí. Yo te voy a decir cuando llegues a mi casa esta palabra. Calimera. Calimera. Bien, me gusta. ¿Qué quiere decir? No sé. Buen día. Buen día. En griego. Sí. Tomá. Fue la única que me quedó grabada porque la chica que nos llevaba el desayuno, todas las mañanas se presentaba y decía, Calimera, Calimera. Y entonces a la conserje que hablaba español le preguntamos y nos dijo que Calimera era buenos días. Además, te cuento, nos entregaban un apunte, un afiche con las palabras principales de cortesía y todo eso. Como para que sea más fácil. Por favor, tal cosa, lo demás allá, en griego, con su traducción lógicamente. Bueno, perdón, porque no quiero correrme. Bueno, ahí me quedo de la muerte accidental porque se murió en un accidente de tránsito. Iba rápido. Y sí. Qué pena. Y la verdad... ¿Cuánta gente que se muere por no respetar cuando estaba arriba del auto? ¿Cuánto lo sentí? Arriba del auto. ¿Cuánto lo sentí? ¿Te imaginás que todo esto que te acabo de contar resumidamente en un ratito... 24 minutos. Se me vino encima. Claro. Me bañó. Me bañó el recuerdo de Madrid, el recuerdo de Eva, el recuerdo del Che, el recuerdo de... Sí, tus cosas personales también. De tu padre. Claro. El recuerdo de Médano. Claro. Mi charla con él, todo, todo se me vino encima y seguramente la grimie. Porque no era un personaje cualquiera. Era un personaje que por esas cosas de la vida había sido... Habíamos estado conectados de alguna manera, ¿no? Muy pequeña, por supuesto. Pero... Él seguramente salió de Médano y ya se había olvidado. Sí, bueno. A mí esto me queda para toda la vida. Para toda la vida. Olga Lilián Reynoso con nosotros, señoras y señores, en esta cámara. Gracias por pasar y hermosa historia. Volvé a verla en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y obviamente también en la pantalla de TVCO. Olga, querida, esa cámara es tuya. Tu cierre. Bueno, nada, espero que las columnas no sean tan agitadas en el futuro, que yo pueda venir con tiempo realmente para poder desarrollar algunos temas con un poco más de amplitud. 25 minutos estuvimos al aire. Pero de cualquier manera, para mí siempre es un placer venir a compartir acá con este jovencito promisorio. Gracias. Sí, el futuro de la comunicación. Que amo muchísimo, sobre todas las cosas. Menos mal. Y que realmente me da mucho placer porque nos llevamos bien. La verdad. La verdad es que coincidimos, nos divertimos, podemos hacer un equipo, somos un equipo. Somos un team. Excelente. Excelente. Mejor y posible. Gracias por pasar por hoy, por el programa. Besito. Muy bien, señores y señores. Final de este hermoso programa. De verdad, hacía rato que no disfrutaba tanto un programa como el día de la fecha. Estoy súper feliz. Gracias por estar del otro lado. A ustedes que nos acompañan, que agrandan esta comunidad. A los sponsors que hacen que yo todos los días tengo un plato para poner en la mesa. Un poco fuerte, pero real. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Sean felices, buen fin de semana. Disfruten de todo este contenido en nuestras redes sociales. Y quédense solo con aquellos que realmente valoren su tiempo. Lo demás, cartón pintado. Chau. Ahora creo que el amor no pesa, quita el peso. Tal vez las margaritas rebalsen este suelo. Quiero hacer perfume para vos. Chau. Chau.